En la hacienda de su familia, una familia terrateniente y criolla. La rebeldía y la inconformidad la conoció de sus padres, Leonardo y Gertrudis. De ellos aprendió que no se puede estar sojuzgado a un sistema injusto. Hay que hacer algo para liberarse de él. En 1810 se rebelan contra la corona española y son salvados por las tropas de Nenehildo Galeana. Ahí inicia su camino en la lucha independentista. A Nicolás Bravo sí hay que recordarlo como el militar que acompañó al siervo de la nación, al generalísimo José María Morelos y Pavón, en su lucha armada. Pero también hay que reconocerlo como el militar que estuvo presente. Están exaltando tanto a Nicolás Bravo porque este espacio tan significativo, tan lleno de historia como poblano, como mexicano, ha permanecido meses y varios años en el completo desacuido. Porque yo como ciudadana que vengo todos los días a visitar este emblemático, ¿para qué? Siempre está sucio, apenas cortaron el pasto.